Por suerte, San Fernando está trabajando muy bien en todo el tema de castración, en todo el tema de vacunación. Y bueno, creo que hoy le brindamos al vecino un servicio de zoonosis de primera calidad. Es que realmente tenemos una respuesta bastante buena con el vecino, ¿no? Y que, bueno, hoy tenemos la reproducción incontrolada. Estamos castrando cerca de 6.000 animales por año y eso nos hace ser uno de los municipios que están al tope del servicio. El municipio tiene que tener presencia, estar, invertir, pero fundamentalmente el que tiene que participar es el vecino. Primero el vecino participa, yo digo siempre, pagando las tasas que nos permiten prestar el servicio. Y después, bueno, tiene que acompañar en el servicio, en este caso, traer a los animales para vacunar, difundir el servicio y, bueno, participar de un acto que el municipio trata de estar presente. Lo que pretendemos es llegar a todos los barrios con esos servicios. Vacunación, castración y desparasitación. Vacunación antirrábica, fundamentalmente. Para poder acceder a un servicio gratuito como este, yo creo que mínimamente le tiene que dedicar media mañana. Entre las 10 de la mañana y las 12 y media es lo máximo que le puede llevar la espera y el retirarse con su animal castrado. Creo que, desde todo punto de vista, es muy ventajoso y no hay motivo para no hacerlo. Llamé la atención al vecino para averiguar, para castrar a mi perrita y ahí me contaron que iba a haber un plan de vacunación acá. Yo que iba acá a dos cuadras, esto me quedaba bárbaro. Él es de acá, de la calle, así que levantado. Y la idea es, bueno, que todos los años, ya que lo tenemos cerca, venir. Igual sé que están por todos lados, así que a nosotros nos queda cómodo porque es a cuatro cuadras. Lo supe por el diario, pero generalmente lo recibo por Facebook, así que de una manera u otra nos enteramos y podemos elegir el que esté más cerca. Así que el de la plaza está genial. Por suerte, San Fernando, en su parte urbana, es un distrito no tan grande de territorio que nos permite, en forma continua, estar en cada uno de los barrios. También hacemos un buen trabajo en la isla, a pesar de que tenemos 900 kilómetros cuadrados de isla, en los lugares donde se concentra la mayor cantidad de población, también hacemos en forma periódica esta prestación. Así que nos permite hoy llegar a todos los barrios, estar presente y, bueno, que el vecino sepa de los servicios que el municipio presta.